Hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han amado en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Es justo y necesario nuestro deber y salvación, darte gracia siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque la sangre de San Manuel y Morales Mártir, derramada como la de Cristo para proclamar su fidelidad a ti, manifieste tu admirable poder que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece, para que sea testigo tuyo, por Cristo Señor nuestro. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos, diciendo sin cesar. De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». Pasó a sus discípulos, diciendo, «Tomen y beban todos de él». «Porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los ciclos de los hijos». «Felizmente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los ciclos de los hijos». Líbranos de todos los males, Señor, y concedanos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda apertura. Señor, mi Padre, les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Señor, mi Padre, les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados. Señor, mi Padre, les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados. ...y a nuestras comunidades y a nuestra iglesia. ...y vamos a hacer un gesto de veneración y después le vamos a dar un aplauso al hijo de esta comunidad que ha regresado. Le damos un aplauso. Están los reliquios de Manuel Morales. Ha regresado. ¡Gracias! 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 Ahí están las reliquias de Manuel Morales. Regresen. ¡Gracias! 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 Cesana, que nos está ayudando mucho, ayudando con cada una de las parroquias también a organizar cada una de ellas. Este año tenemos siete peregrinaciones. Esta es la segunda peregrinación. La siguiente será dedicada a San David Roldán. Estaremos peregrinando desde la Comunidad de la Soledad, adelante de San José, hasta Chanchihuites, allí donde nació San David y donde nació la vida también, porque allí está su pila, la pila bautismal en la que fue bautizada. Son tesoros que tienen en estas comunidades que cada vez tenemos que valorar más. Agradezco todos los esfuerzos de quienes han colaborado en esta peregrinación, a los sacerdotes que se han hecho presentes. Gracias, padres, por ayudarnos en la administración del sacramento de la reconciliación en la columna peregrina. Y qué bueno que cada uno trae sus estandartes. Esto es una expresión de identidad y también de creciente amor a Santa Llorona. Ahí cerca de Sushil nació otro de los santos mártires, San Salvador Lara. Y para él tenemos también una peregrinación de las personas que vienen con el Padre Cuco de la Comunidad de Río Grande. ¡Viva Cristo Rey! Ah, son como tres nomás. Entonces, Río Grande. ¿Viva quién? ¡Viva Cristo Rey! Vienen cuatro, sí, sí. Por favor, porque no gritan. Muy bien. ¿Cuál otra comunidad vino? Cuéntenme. Vicente Guerrero. Vicente Guerrero. ¿Dónde están? ¡Viva! Bien. ¿Cuál otra? ¡Canchiguites! ¡Viva Cristo Rey! De esos sí vinieron. Walterio. ¡Viva Cristo Rey! Por un pastor, siempre. Comunidad de Corrales. ¡Viva Cristo Rey! Durango. ¡Viva Cristo Rey! Sombrerete. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! ¿Se vinieron? ¡San José de la Parada! ¡Viva Cristo Rey! Ilumírenme, padres. ¿Quién más vino? ¡Buena Vista! ¡Viva Cristo Rey! ¿Otro? ¡Astillero! ¡Viva Cristo Rey! El Molino. San José Mesías. ¡Viva Cristo Rey! Los hermanos sacerdotes. ¡Viva Cristo Rey! Los diáconos. ¡Viva Cristo Rey! Los mariachis. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! Muy bien. El alfante ya gritó. ¿Cuándo gritó? Por eso se les ha entregado. Que sin duda todos conocemos, pero con la ayuda del Padre Donato, este folleto que nos ha regalado hoy. Está muy largo para leerlo, ya lo leerán en casa. Este, nosotros profundizaremos y vamos a querer más, más que en Colombia, ¿verdad? A San Manuel Morales, porque ya lo quieren mucho, ¿eh? Hoy lo están celebrando con toda la solemnidad a vida y por haber, organizando exposiciones y peregrinación. Nos unimos a esa comunidad de Bogotá, que seguramente estará pendiente de lo que hoy estamos haciendo también nosotros. Para, simplemente para informarles, ahorita no se retiren todavía, terminada la celebración, habrá comida para todos. Aquí mismo vamos a disponer las mesas, para que aquí mismo empiece ya el servicio, aquí de la comunidad de Mesillas. Ya tienen equipos organizados para ofrecer, para darle agilidad también a este momento. Y ya después de la comida, pues nos despedimos para nuestros lugares de origen. Pero sí les ruego, por favor no nos dejen así con la mesa servida. Hay comida para todos, aquí y sobre todo para convivir como iglesia, como hermanos. Señor, bendito el nombre del Señor, ahora y por siempre. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Que hizo el cielo y la tierra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo de siempre sobre todos ustedes. Amén. Gracias, Padre Rafael. Gracias, Padre, por todo tu saludable. Dios bendiga toda la palabra. En el nombre del Señor, puedan ir en paz. Gracias, Padre, por todo tu saludable. Dios bendiga toda la gente de Mesillas. Y ya vamos a recuperar las calorías que perdimos. Mariachi Santiguel. De Miglausa, Zacatecas, para el mundo. 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 María Santiguel, Mesa y Lausa Zacatecas 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 Vean nomás, vean nomás, vean nomás. Provecho, provecho. Vean nomás el asado, la barbacoa, el arroz, el macarrón. Vean nomás, las charolas, que sabrosura. Frijoles, ya nomás, las patas, ya nomás. Que sufrir. Vean las carnitas, carnitas, patas, barbacoa, está pura chulada. Vean nomás, pariente, vean nomás. ¿Matan cuántas vacas? Una, pues usted ve que estaba grande el animal. Esta vaca de ronda, esta vaca de ronda, esta vaca de ronda. Vean nomás, a mi salud, échenle. Vean nomás. Acá tengo otro tambo. Vean nomás. Vean nomás. Puños y después contamos. Ahorita lo bueno es que hubiera hambre. Verdad que sí, oiga. Lo bueno es que hubiera hambre. Ande, Padre Santo. Todo está envuelto. Sí, todo está envuelto. Está envuelto, por favor, miren. Miren. Ahí que viene, en esa. Aquí vienen unas costillitas, miren. Ande, esas costillas están para llorar. Mira cómo se despegan. Ande, bárbaro. Poquita ahí. Mira nomás. Padre, rama. No, no, ya se la llevaron. Ya se la llevaron. Échale. Vea cómo se deshacen las costillas, salen. Batalla va para quitarle el hueso. No, como batalla, mire para quitarle el hueso como batalla este hombre. Mira nomás. ¿Qué le hizo la barbacua? No sé. ¿Dónde están los hombres? Los del rincón. Allá están los del rincón. Qué bárbaros. Es una verdad delicia. ¡Hambre hace falta! Mira nomás. ¡Hamme! Los dígatelos. Mira, mira nomás. Nomás lo que pasa es que no vaya el hueso. Se deshace. Allá están los hombres que hicieron la barbacoa. Está súper mega sabrosa. Las mujeres calentando tortillas. Pues vea para atender a tanta gente. Se han organizado muy bien. Aquí la gente. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? ¿Dónde está el otro tambo? Allá está. Vamos, vea. Otro tambo. ¿Dónde más estamos? Ya nomás. Qué bárbaros. Venga. Ya llegué al pozo de los deseos. Miren las costillas cómo se deshacen. Miren nomás. Qué batalladero. ¡Hambre! Y es hambre la que no tengo. Oiga, ahora. Hoy es día de pecar. Hoy es día de pecar. Pequen. No se queden con hambre. No se queden con hambre. Los veo trasijados. Nada de eso. Los veo trasijados. Porque quieren. Porque quieren. Andas perdido. ¡Gobiérnate! Ándale, Micho. A ver, ya nomás. A ver si te cae. En este lado. Carne es la que sobra. Y frijolos también. Provechito, provechito. No se dejen. No se dejen. Lo veo muy trasijado. Lo veo trasijado. Claro. Provechito. ¡Gobiérnate, chavo! ¡Gobiérnense! Que ya los olvide. ¡Gobiérnese! Para que después no digan que no les dieron. Provechito, provechito. Oiga, el maria chica bonito toca, hombre. ¿Está me tratando? Provechito, madre. ¿Cómo está? Oiga, fui el primero que me dieron. Qué buena, qué buena suerte. ¿Verdad que sí? ¿Verdad tú? Y me dicen, ya no tienes hambre, no. ¿A cuál? ¿Por qué le dieron? ¿Mande? ¿Por qué le dieron primero? ¿Por qué le dieron primero? Por gorrón. ¿Por gorrón? Me puse ahí donde estaba la mera papa. ¡Ja, ja! Provechito. Es porque el canto está más grande. Sí, para acabar. Sí, para acabar más o menos. Es lo que le dieron. El cual por lo que recibe. Mira nomás. Mira nomás lo que te pasa. Quítate el bozal. Después usted lo... Anda, come. Se te va a enfriar. ¿A poco no te gusta? Ay, mijo, ni modo. Hacerte unos frijoles de la olla. Déjate que llora. De esto no hay todos los días. Lobo. No se vaya a re-quemar. Miren. Acá se me van a broncear. Pero primero lo primero. Comer. Ustedes no le hacen que se me broncien. Usted echele ganas. Provechito, provechito. Dijá, pues quítese el bozal. Pues cómo me voy a comer con el bozal puesto. Mira, hasta los piojos me picaron. ¿Cómo ves, compadre? Pues acá la tía. Ay, tía.